Nosotros ya terminamos de ver en los modales de can, could, might y may y continuamos con el modal verde de have to. Entonces decíamos que el have to lo usábamos para hablar de... Lo usábamos para hablar de obligations, right? Have to is for obligations, pero esas obligaciones decíamos que eran más impersonales. ¿Cómo así que impersonales? Que estaban sujetas a una regla, a una ley, ¿cierto? A algo externo. Por eso son impersonales. Entonces, have to is for obligations, but impersonal obligations, ¿ok? ¿Qué más? Que, bueno, tenemos el have to y el don't have to. And remember that don't have to is used for things that are not necessary. El don't have to, que sería como la negación de este, lo usábamos para referirnos entonces a cosas que no eran necesarias que hiciéramos. Porque simplemente eso no eran necesarias o porque simplemente no queremos hacer. No somos requeridos a hacerlas. ¿Listo? Remember the structure, the pronouns I, you, we, you y they van con have to. Y el verbo siempre debe ir en infinitivo, ¿cierto? Más un complemento. Y la tercera persona que es he, she and it va con has to. Y el verbo siempre en infinitivo. Tenemos aquí, por ejemplo, I have to iron my clothes. Tengo que planchar mi ropa. I have to iron my clothes. Bueno. Acá entonces está como la estructura, ¿sí? La positiva, en esta, tenemos examples. I have to do the laundry. Yo tengo que lavar. I have to do the laundry. Y con la tercera persona diríamos, she, for example, she has to do the laundry. Ella tiene que hacer, o tiene que lavar, mejor dicho, tiene que lavar la ropa. ¿Sí? El sujeto, recuerden que acá el have to es el modal, actually modal verb. Y aquí, verb plus complement, ¿cierto? Un verbo y complemento. Sería como la estructura. Ahora, la manera negativa, recordemos que entonces va sujeto. En este caso, I. La negación, como estamos hablando de un simple present, la negación iría entonces con el simple present. Sería doesn't o don't. Para tercera persona, recordemos que siempre es el doesn't, ¿sí? En este caso tenemos Jake. Jake sería un he. Tercera persona, entonces sería does not o doesn't. Example. Jake doesn't have to do the dishes. Jake no tiene que lavar los platos. Entonces, Jake, la negación doesn't, el modal have to y do the dishes, ¿cierto? El verbo principal, lavar los platos. Si es en primera persona, el primer ejemplo, I do not or I don't, que es la contracción, I don't, have to do the dishes. Yo no tengo que lavar los platos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto ya lo habíamos visto el viernes, ¿cierto? Lo estamos haciendo como un repaso de los usos y la estructura. ¿Tienes algunas preguntas sobre la estructura, la use? ¿O es claro? Teacher, entonces, ¿en negación no cambia el have por has en tercera persona? No, Eddie. En este caso, recuerda que cuando tenemos auxiliares, en este caso tenemos el auxiliar don't y doesn't, cuando tenemos auxiliares de cualquier tiempo, los verbos y modales siempre tienen que ir en infinitivo, ¿sí? Porque el auxiliar ya incluye como la conjugación. Tenemos el das. Entonces, el modal queda have to. No quedaría has to, sino have to. Yeah. Thank you, teacher. Ok, you're very welcome. Do you have any more questions? No questions, ok. So, let's continue. Vamos entonces ahora con la práctica, ¿listo? Primero vamos entonces a reposar como un poquito de vocabulario sobre acciones. Tenemos estas imágenes y vamos entonces a hacer un match, ¿sí? Como unir la imagen con la descripción correcta. Aquí está. So, the first one says, sweep the floor. Do you think it's picture number one, two, three, four, or five? Sorry. Sweep the floor. Number four. Muy bien, ¿cierto? Sweep the floor. Entonces, pongámosle acá, número cuatro. La imagen número cuatro. Es como barrer, ¿cierto? Como sacudir el suelo. Barrer el suelo. La dos. Do the dishes. What picture do you think is this one? Do the dishes. Number two. Excellent. ¿Cierto? Lavar los platos. Number two. Do the dishes. Number three. Make my bed. Number three. Number three. Excellent. ¿Cierto? Que es como tender o, bueno, hacer la cama. Four. Do the laundry. Number five. Muy bien, Sarai. Muy bien, Paola. Que es como lavar, ¿cierto? Lavar la ropa. Do the laundry. And finally, we have take out the garbage. Take out the garbage will be picture number one, right? Sacar la basura. Take out the garbage. Muy bien. Entonces, ahora, teniendo en cuenta ya estas acciones, we are going to make some questions, ¿sí? Usando como este vocabulario. So, for example, I will do the questions and you are going to answer. ¿Sí? Yo voy a hacer entonces las preguntas y ustedes ya me responden en el chat. So, if, for example, I say, do you have to make your bed? This is a personal question for you. Do you have to make your bed? Remember to use the correct structure to answer. I have to make my bed. Very good. So, oh, sorry. In this case, will be, si van a decir, pues, es positiva, se van a decir que sí, you have to make your bed, will be, yes, I do. Y si no, no, I don't. ¿Cierto? Porque estamos trabajando con la estructura de simple present. Y estos son los auxiliares. Yes, I do. No, I don't. Voy a agarrar esto acá. Bueno. So, yes, I do. No, I don't. Y para, pues, digamos, como alargar un poquito más las respuestas, sí pueden decir, yes, I do. I have to make my bed. ¿Ok? Serían como las posibles respuestas. Another one. Do you have to, do you have to, take out the garbage? Do you have to take out the garbage? Yes, I do. Very good. Yes, I do, right? Excellent. Podemos decir entonces, yes, I do, I have to take out the garbage. O simplemente, yes, I do. Muy bien. I take out. Another one. Do you have to sweep the floor? Do you have to sweep the floor? Yes, you do, Estefanía. Muy bien. Yes, I do. Muy bien, Solange. Entonces, esa sería la estructura para responder con las preguntas de do you have to, ¿listo? Oh, no, I don't. Muy bien, Francisco. Recuerden que no pueden responderme a yes, I have. No, I haven't. No. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque aunque el have to es el modal que estamos estudiando, ¿sí? Estamos trabajándolo con simple present, ¿listo? Esto, digamos que funciona como modal y este es el auxiliar para responder. Entonces, respondemos es con do. Yes, I do. No, I don't. Estas, no. Yes, I have. No, I haven't. No. Esas serían respuestas para presente perfecto, no para el modal de have to. ¿Ok? Bueno, so, the last one. Do you have to, I will say, walk your dog? Esta es otra. Do you have to walk your dog? Yes or not. Yes, I do. Yes, I do. I do have to walk my dog. Excellent. Puede decir, yes, I do. I have to walk my dog. Muy bien. Oh, no, I don't. Muy bien, Daniela. Walk the dog es como pasear al perro. Listo, sacar al perrito. Muy bien. Entonces, esas serían como las respuestas con do you have to, Yes, I do. No, I don't. Y si queremos como formular más nuestra respuesta, ya decimos, yes, I do. I have to walk my dog. Vamos a ver entonces ahora la forma interrogativa. Ya vimos la positiva, la negativa. Entonces, como les decía, En interrogativa, los auxiliares son los del simple present, ¿cierto? Estamos trabajando el have to con simple present. Entonces, los auxiliares serían do it as. Remember that das is for the third person. Para la tercera persona. O sea, he, she, and it. So, examples. Do I have to take out the garbage? Tengo yo que sacar la basura. Acá ya tenemos primera persona, por eso usamos el do. Con la tercera persona, podemos decir entonces, Does he, or does she have to take out the garbage? Tiene él o tiene ella, que es acá, la basura. ¿Listo? Recuerden que como tenemos ya un auxiliar, el verbo does, entonces el modo, el verbo have to, queda solito. ¿Sí? No se conjuga. No queda has to, sino have to. Porque ya tenemos un auxiliar. Bueno, entonces, con base ya a esa explanation, we're going to practice with this exercise. Chicos, y de pronto se, pues, me llego a ir, es porque se fue la energía, porque está lloviendo un poco fuerte por aquí, para que sepan. Bueno, entonces dice aquí, Let's write questions. Vamos entonces a convertir estos statements, como pueden ver, está de manera positiva. Vamos a convertirlos en pregunta interrogativa. So the first one says, I have to go now. What will be the question for this one? I have to go now. Do you have to go now? Excellent. Do you have to go now? Tienes que irte ahora. Muy bien, Estefanía. Muy bien, Daniela. Number two. She has to help me. She has to help me. Does she have? Solange, recuerda que como tenemos el auxiliar das, entonces no usas el has. Queda en infinitivo el modal. So, does she have to help me. Number three. We have to wake up earlier. Do we have to wake up earlier? Muy bien. Esa es la pregunta. Do we have to wake up earlier? Number four. You have to lend me some money. Do you have to lend my son money? Muy bien. Do you have to lend me some money? Number five. Don has to eat a lot. Does he have to eat a lot? Excellent. Podemos decir, does he or does Tom, ¿cierto? Cualquiera de los dos está bien. Does he have to eat a lot? Muy bien. Bueno. Forma interrogativa. Now we're going to do this one. It says, to the correct answer. So, we have a question. And we are going to answer based on the picture list. Estamos entonces a responder A, B or C, basados en la imagen. So, this one says, what does he have to do? He has to do the dishes. He has to make his bed. Or he has to water the plants. Basados en la imagen. Sería A, B. Option B. B, right? He has to make his bed. Excellent. Two. Okay, nos dan cuatro opciones. Two. What does he have to do? He has to study for a test. He has to take out the rubbish. He has to brush his teeth. And he has to do practice the piano. He has to practice, actually. It's the tool's over. Option D. Very good. He has to practice the piano. Number three. What does he have to do? Option A, teacher. He has to water the plants. Very good. Excellent. He has to water the plants. Él tiene que regar las plantas. He has to. Muy bien. This one. What does he have to do? Option B. She has to feed the fish. Excellent. She has to feed the fish. This one. What does he have to do? Option B, teacher. He has to walk the dog. Very good. He has to walk the dog. Excelente. Bueno. Vamos ahora a practicar con estos cuadritos que tenemos aquí. Tenemos unas oraciones y vamos entonces a completarlas con la forma correcta del modal. Recordemos que estamos trabajando con el have to. Okay. So this one. My room is messy. I to clean it up soon. So I. I have to clean it up soon. I have to clean it up soon. Tengo que limpiarla pronto. Tengo que limpiarla pronto. This one. She has to go to the supermarket. Excellent. Mom doesn't have any paprika. So she has to. Right? She has to. Tengo que ir al supermercado. Number three. Sorry. Has to or have to? Has to. Muy bien. That there's a voucher from the new store. He has to go there and buy some stuff. Number four. Peter, what is voucher? Like a discount. Es como un descuento. Ah, okay. Gracias. You're very welcome. Number four. What's the answer? Okay. Has. Has to. Muy bien. Number five. She has to lunch in country. Has to eat. Six. 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 I have to buy some pencils in the bookstore. Ok, vamos a ver si la puedo bajar. He will, but he doesn't to be absent today. He doesn't. He doesn't have to. He doesn't have to. Number eight, you're done to go, you hate swimming, you just stay at home. Number nine, you're done to invite all her friends. She has to. She has to. She has to, it's silly. Very good. Number ten, I don't like chocolate, so I don't to eat that cake. I don't have to, it's silly. Eleven, John doesn't to stand outside if he does his homework. Half the dozen. Half the dozen. Half the dozen. Very good. And finally, I go to the museum because I need to do some research for my history homework. So I, I have to. Muy bien. Echale. 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 Bueno. Vamos ahora con este. Y en este vamos a organize the sentences, ¿sí? Vamos entonces a ordenar las oraciones. Están en desorden. We're going to order it. So this one, number one. What's the answer? You don't have to run. Very good. You don't have to run. No tienes que correr. Number two. We have studied English. We have to study English. Number three. He doesn't have to get up early. Muy bien. He doesn't have to get up early. Muy bien. Number four. Number four. Who has to go to Tokyo? Go to Tokyo. Tokyo. Muy bien. Number five. they don't have to go shopping very good they don't have to go shopping finally we're going to work on this it says activities for so we're going to complete with have to or has to so the first one if you want to read please Laura has to wake up at 6am every day thank you and that's the answer has to number two students have to number three Loli and Eric have to number four you have to I she has she has to study six we have to muy bien and number seven children have to children have to write with pencil in first grade muy bien vamos a dejar aquí and we're going to what is it on speaking de qué va a tratar entonces este we're going to create some questions vamos entonces a a crear algunas preguntas y vamos entonces a preguntárselas a nuestros compañeros listo so if you want you can like puedo yo puedo escribirlas aquí si quieren las pueden escribir por el chat o pueden usar sus micrófonos las escribimos aquí hacemos varias y ya después entonces en parejas se preguntan unos a otros ok the question so for example I can start my question can be do you have to do you have to study every morning si esa sería mi pregunta para ustedes do you have to study every morning y ya después las personas que quieran participar pues pueden elegir esta para preguntarse la idea entonces es que formulemos las preguntas y que después las respondamos también so if you want pueden hacer de una a dos preguntas por persona los que de pronto no puedan encender sus micrófonos al menos que escriban la pregunta para escribirla también aquí ok la primera es de Daniela he says do you have to work every day in quarantine muy bien what else los demás las preguntas muy bien Paola do you have to cook every day muy bien Saray do you have to take a shower Sandra do you have to send your homework excellent question say Francisco do children have to breathe every day muy bien también anyone else wants to participate bien 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 Ok, vamos a dejar entonces así. Listo. Ok, someone wants to participate using the microphone. ¿Quién quiere entonces hacer un speaking activity? El speaking es preguntar las preguntas, valga la redundancia, y la otra persona responde. Y luego intercambia el que responde y le pregunta a la persona que hizo la pregunta al principio. ¿Alguien quiere entonces do this exercise? Muy bien, Emily, thank you. ¿Alguien más? Daniela, ok, muy bien. ¿Alguien más? Francisco, excelente. ¿Quién más? ¿Qué pasa con los demás? Ok, muy bien, gracias. Francisco, Saray y Sandra. Oh, my gosh. Give me one second. Bueno, entonces, la idea es que pueden usar estas preguntas de referencia, ¿sí? Pero si, digamos, quieren hacer una pregunta en el momento que no esté aquí, muchísimo mejor, ¿listo? Como hacer una conversación más casual, ¿sí? No, como tener la pregunta acá, sino que ustedes mismos se la inventen. Sería muchísimo mejor, si pueden hacerlo. Entonces, vamos a empezar con Emily y Daniela, por favor. Sus micrófonos. Hi. Hello, Daniela. ¿Pueden iniciar? Ok, Emily, do you have to study every morning? Yes, I do. Ok. Daniela, do you have to book every day? Something. I'm going to be. And do you have to write a lot? Very good. No, I'm not. No, I don't. Yeah. That's it, Celine. Thank you, girls. Very good. You did it good. Ok, let's continue with Francisco and Saray, please. Ok, Helo. Do you have to send your homework? Send? Yes, I have to send the homework. Ok, remember that you answer yes, I do, or no, I don't. ¿Listo? Porque el hack es el modal. Do you have to practice English every day? Very good. Excuse me? Do you have to practice English every day? Yes, I do have to practice English every day. Excellent. Very good. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Francisco? Eh, bueno, ok, another question. Do you have to do any question in this class? Saray, are you there? There. Ay, no puedo escuchar bien. Eh, do you have to do any question in this class? Eh, no, I don't. I don't. No, I don't. Si vas a negar. Ok. Very good. Thank you. Excellent. Y tenemos a Sandra. ¿Alguien quiere acompañar a Sandra en el ejercicio? Ah, las personas que de pronto ya lo hicieron pueden repetir si quieren. Ah, ok, Solange. Muy bien, entonces, Sandra en Solange, please. Hi. Eh, do you have to run in the morning? Eh, yes, I do. Very good. Mm. Do you have to cook every day? Yes, I do. Excellent. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer aparte de las que están aquí? Do you may exercise every day? Remember to use they have to. Do you have to do, ok? Yes. Do you have to may exercise every day? Um, yes, I do. Muy bien, Sandra. And your question? Um, do you have to learn English? Yes, I do. Excellent, thank you, girls. Ok, remember now for doing exercise, it says I do exercise. ¿Viste? El verbo correcto sería do. No make, sino do. Para referirnos a hacer ejercicio. O cualquier actividad física. Do. Muy bien. Excellent, guys. Congratulations. You did it excellent. Well, entonces, ¿tienen alguna pregunta de este modal? O quedó claro? El uso, la estructura. Or do you have any questions? Yes. No questions? No questions? It's clear. Perfect. So, I'm going to close this. Y yo les comparto de nuevo la pantalla. Y yo les comparto de nuevo la pantalla. No, no, no. Bueno, el próximo modal que vamos a ver entonces es el modal MUST. Y this one, MUST. Vamos a verlo entonces, digamos, contrastable. Entonces vamos a ver el modal HAVE TO versus MUST. Ya tenemos entonces nosotros el conocimiento sobre lo que es HAVE TO. Acá hay como un REVIEW, ¿sí? Remember that HAVE TO is for impersonal obligations. That is to say something you need to do following a rule. And don't have to is used to talk about something that is no necessary, ¿sí? Ahí están las estructuras. Es como el uso. Recuerden que el HAVE TO siempre se usa para obligaciones, ¿cierto? Para obligaciones. Pero que normalmente están sujetas a una ley o a una regla. So now we're going to see the difference between MUST and HAVE TO. Como ya lo habíamos dicho, HAVE TO is to express impersonal obligations. The subject is obligal or forced to act by a separate external power, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos del HAVE TO. Ya sabíamos. To express objective obligations. Para expresar entonces una obligación objetiva. ¿Sí? Algo que tengo que hacer porque alguien me dice que lo haga o porque tengo que hacerlo porque algo. Si no hago eso, entonces no puede suceder otra cosa. El MUST es lo contrario. We use also MUST for obligations. También usamos el MUST para hablar de obligaciones. Pero en este caso es for personal obligations, ¿sí? Ahora para obligaciones personales. To express what the speaker thinks is necessary. También lo usamos entonces el MUST para hablar o para expresar algo que yo creo que es necesario, ¿sí? Por pura opinión subjetiva. Por eso dice express subjective obligations. Algo que yo considero que debo hacer o que otra persona debe hacer, pero porque yo lo considero, ¿sí? Porque considero que es lo mejor. Example. You must work hard. Tú tienes que trabajar duro. En este caso estoy hablando de una obligación personal, ¿sí? Tengo que trabajar duro, pero porque de pronto yo quiero hacerlo o porque necesito alcanzar una meta, algo mío, ¿sí? Algo que me motiva a mí, no para cumplirlo a otra persona. Example number two. All passengers' MUST were sealed. Todos los pasajeros tienen que tener, o sí tienen que usar, los asientos de seguridad, ¿sí? Digamos que eso también es como una obligación impersonal porque es algo que está en las leyes, ¿cierto? Hay que usar cinturón de seguridad para conducir, para cuando uno esté en un auto, pero en este caso también lo usamos para expresar algo que yo creo que es necesario. Yo considero que es necesario que las personas por su seguridad usen cinturones, entonces por eso también uso MUST, ¿sí? Porque creo que es necesario que esto se cumpla. Bueno, acá entonces ya teníamos también knowledge about they don't have to. Remember that don't have to we use when there is no obligation. You are not required to do something, especially if you don't want to. Usamos el don't have to entonces cuando no hay obligación, ¿sí? Cuando no es necesario que hagamos algo, especialmente cuando no queremos hacerlo. Example. You don't have to make excuses for her. Tú no tienes como que inventar o disculparte con ella, no tienes, no es necesario, no es tu obligación hacerlo, entonces usamos el don't have to. The second example. You don't have to whisper, no one can hear us. Tú no tienes que susurrar, nadie nos puede escuchar. No es necesario que susurras porque pues nadie nos está escuchando, entonces usamos el don't have to. Ahora, ¿cuándo usamos MUST? MUST entonces es la negative way of MUST. La forma negativa del MUST. We use MUST when something is prohibited. ¿Qué? Cuando algo está prohibido. Cuando hablamos de prohibiciones, este es el que usamos. Cuando algo no es permitido, ¿sí? For example. Children mustn't talk to strangers. Los niños no deben o no tienen por qué hablar con los extraños, ¿cierto? Algo que está prohibido, por ley, digámoslo así. The second one. Car mustn't, cars mustn't park in front of the entrance. Los carros no tienen o no deben parquearse en frente de la, al frente de la entrada, ¿sí? Acá, digamos, estamos hablando ya de una prohibición, de un establecimiento y por eso usamos el MUST. Now, the prohibition can be subjective, the speaker's opinion, or objective. Cuando hablamos entonces de prohibiciones con el MUST, pueden ser tanto subjetivas como objetivas. Yo misma o yo mismo puedo plantear esa prohibición porque yo simplemente quiero ponerla. Es algo prohibido para mí y digamos que planteo que es prohibido. Como también puede ser objetiva, ¿cierto? Ya puede ser algo que está prohibido en algún lugar, en algún sitio, digamos en un centro comercial, en un parqueadero, ¿sí? Cuando hablamos siempre de prohibiciones sería MUST. Cuando hablamos de que no hay obligación de hacer algo, DON'T HAVE TO, esa es como la diferencia entre estos dos modales, ¿sí? Los dos se usan entonces para OBligation, but remember, HAVE TO is for impersonal obligations, ¿ok? The MUST, MUST, is used for personal obligations, now. The MUST is used for prohibitions, para hablar de prohibiciones, and don't have to, to talk about when something is not necessary. Para hablar entonces cuando algo no es necesario o cuando no tenemos la obligación de hacer algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Algunas preguntas en cuanto al uso de estos dos modales. No cuestiones. Bueno. Vamos entonces ahora a ver cómo la estructura, ¿sí? Aquí está. Del MUST. Del HAVE TO ya quedó clara. Bueno, entonces la forma afirmativa del MUST va primero entonces a un sujeto, en este caso tenemos dos pronombres como sujetos, recuerden que un sujeto puede ser un nombre propio a cualquier persona, ¿sí? En este caso nos lo plantean como pronombres I, you, he, she, it, we, they. Después debe ir entonces el modal, estamos trabajando con el modal MUST, entonces el modal MUST, ¿sí? Y después el verbo en su forma base o en infinitivo. Example, I MUST finish this report by tomorrow. Yo tengo que terminar este reporte para mañana. Entonces I, sujeto, MUST, el modal, FINISH, el FINISH, entonces los verbos acá siempre van solos. ¿Listo? Cuando tenemos un modal, los verbos van en infinitivo. Y tenemos pues ya el complemento. This report by tomorrow. Forma positiva. Now, de forma negativa. Negative form. Is the same, but we add the NOT. ¿Cierto? Es lo mismo solamente que agregamos la negación NOT. You must not o you mustn't. ¿Sí? Que sería como la contracción. Mustn't. Pueden usar los dos. Recuerden que las contracciones siempre van a ser más informales, ¿sí? Podemos practicar gramática con esto, pero cuando vayamos a escribir algún tipo de texto, no podemos usar contracciones sino la forma normal. Sea de un modal, sea de un tiempo. You mustn't or you must not skate on that area. Tenemos entonces el you como sujeto. El must, must not, que es el modal, pero el negativo, skate, el verbo. On that area is to el complemento, ¿sí? Y por último, the interrogative form. La manera entonces interrogativa. Primero entonces, como siempre, empezamos con el modal. En este caso no tenemos auxiliares sino modales. So must, goal, goes first. Then the subject, después del sujeto. Y por último, el verbo en infinitivo y el complemento. So we have this example. Must we go to the meeting. Tenemos que ir a la reunión. So must, the modal, we, the subject, go, is the verb, and to the meeting is the complement. Right? Must we go to the meeting. And that's it. Any questions? Preguntas en cuanto a la estructura? Or is clear? No questions, ok, guys? Entonces ya vamos a dejarlo aquí. Mañana entonces continuamos ya con la parte de la práctica. Listo. Para no terminar como tan... Pues para partir tanto acá la clase. Para mañana ya dejaríamos la práctica. So, see you tomorrow. Have a great night. You are very welcome, Daniela. You are very welcome, Estefania. Bye. Bye.